¡Hola, hola! ¿Cuándo dulces? No sé si puedo decir chineses, coreanos, japoneses Porque yo no sé, casi la misma cosa Entonces yo voy a hacer este video Hablando español Como yo dice, yo no sé mucho, mucho, mucho español Pero estoy aprendiendo Bueno, ahora ya no estoy aprendiendo Porque, ¿sabes? Con la gente que yo estaba aprendiendo Ya no está conmigo Entonces yo ya no puedo aprender mucho Entonces voy a usar lo que yo sé Y entonces aquí Donde yo vivo, bueno en lo centro Hay una tienda Que es un supermercado, vamos a decir así Que vende cositas De esas cositas así Indiferentes que yo nunca probé Y yo pensé ¿Ustedes también les gusta verme Comer cositas que nunca vieron, ¿verdad? Bueno, yo creo que gente Ya viva estas cosas, alguien Pero yo voy a probar Yo tengo curiosidad de eso Y caso yo hable alguna palabra En cojeta Disculpen, perdón No sé cómo se dice Bueno, pasando adelante De este depoimento Que yo voy a empezar a probar los dulces Porque yo quiero Bueno, yo creo que este no es dulce ¿Venden? Déjame ver Esto aquí es muy extraño Yo no sé qué es eso Pero yo compré Porque era diferente Y hay muchas más cosas allá Tiene unas bebidas Que yo tengo que probar Tengo que hacer otro video Probando eso Tiene estos Eso que no sé Cómo se voy a decir Este español Pequeñas galletas Vamos a decir así Y tiene esos bolitos Que yo no sé Cómo se dice Pero yo escuché Alguien en TikTok Diciendo Moshi Moshi También hay esto Que yo vi En la plaqueta Que estaba allá Dicía Ajos fritos ¿Cómo se dice ajos? Debe ser ajos también ¿Verdad? Y Tiene aquí unas Que ya están abiertas Porque yo iba a hacer Yo tuve que abrir Porque yo iba a hacer Una Una foto de capa De este video Con las cositas caído Pero no me hice eso Entonces bueno Está aquí Y no lo probé Y Hay veces que todo Ay no Verdad Tiene aquí un bolito No sé por cuál comenzar Para hablar claro Pero yo pienso que voy a empezar Ay yo voy a empezar con esto Que supuestamente ajos frito Entonces A ver Espero que se muestre Uy Pero huele demasiado fuerte Ay parece Ay parece Parece Aquellas galletas Son No sé De si ni siquiera Esa es buena Ay pero pica un poquito Ese es picante Eso pica Lo voy a mostrar mejor Como él es Es tipo una bolita Ay Y tienes una Tiene unas pipitas Pretas Y yo pienso que este picante Ni siquiera puedo enfocarlo Está bueno Es bueno Claro que esto no es un dulce Peor Yo pruebo esto Pero me Me hace recordar de algo Pero no sé qué No Olvidemos Vamos a probar Vamos a probar Este de aquí Ahora Ay pero este Está picando mi boca Ay Me dolió Entonces yo tengo que ir a hacer mis uñas Sábado Después de mañana Porque Está muy grande Y me está lastimando Ay Se viene de la ruta Ay no conseguí abrir Ay gente Yo no puedo abrir esto Ay que puedo usar para abrir Lo tiene aquí Un palito Ya lo pude Pero tiene un Parece las galletas De galletas Parecen Las papas fritas camponesas Yo no sé si sabe Pero huele a eso Mira Tiene una forma De un pechito Esos son los que tiene Pero Es Como se dice No es todo O sea Es una masita Y mira Es así No tiene nada Diendo Y tiene varias formitas Ay porque yo no puedo Focar en esto Tiene varias formitas No sé gente Parece un poquito Las papas fritas De camponesa Aunque está por favor Lo tempero Vamos a probar Este bolito 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 Bolo Bolo No sé No me importa Pero huele un poquito Jaro Huele jaro Gente Mira Si alguien Si yo Si alguien Ve que yo estoy comiendo Estas cosas mal Ya me intenta bien Porque No 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 tengo certeza Si este Para comer Sabe demasiado mal Esta cosita Miren Yo no sé Si conseguen Ver esto Por dentro Yo no sé Que es esto Huele a herba Un poquito No 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 Eso está Reprobado Está demasiado malo No sé que parece Pero sabe un poquito A herba No sé No me gusta No me gustó Nada Tiene estas gomitas Yo no sé Pero Es que parece Demasiado gomitas Yo espero Que sean gomitas De Huele a milo Supuestamente Para hacer Milo ¿Cómo se debe Hacer milo En español? Espero que sea así Si no Yo estoy Malísimo En español Ni siquiera Da para yo Ay 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 amor Ay la textura Un poquito Extraña Pero no Sabe mal Pero No No comería Otro No es tan malo Pero yo no repetiría Otro Sabes Agarré uno Ya Con mi Ya Es muy bueno Pero ¿Quién le gusta Comer esta cosita? Esta cosita Que yo espero Que sea Más aroca O mi lo que se dice No sé Le va a gustar Porque Sabe a eso Y huele burda A eso Pelo menos Eso ¿No? Así que no hay propaganda Enganosa Tenemos esto De aquí Demasiado Cuchi La embalaje Ay No puede Demasiado Hermosa Ay Tiene aquí una cosita Que dice que va a abrir Por aquí Y miren Aquí dice que Podríamos sacar Esta cosa Pero ¿Saben qué hicieron? Colaron este Aquí arriba Y ahora Que yo no puedo Sacarlo La embalaje Hermos Ay Demasiado Cuchi No puedo Miren Miren Que hermosa Tienen Varios Pikachu Aquí Ay Me quiero casar Con esto Yo espero Que sean buenos Pero parece Que sí Yo veo Que chocolate Normal Vamos a ver Ay Pero yo pensaba Que venía Del fondo Coe Ay Mira Este viene Del fondo Yo agarré Uno Que sí Que me viene Del fondo Por dentro También tiene Yo pienso Que es de chocolate Pero sabe Coco Es bueno Es bueno Parece una galleta Lo sabor Todo 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 Esto estaba Más que aprobado Demasiado Aprobado Yo voy a cortar Este Pikachu De aquí Pero bueno Ay Tenemos Otro salgado Tenemos Otro dulce Vamos con Un fuerte Primero Que estoy curiosa Ni siquiera Tengo una Aventura rápida Gracias Chineses Bueno Demasi Pero se ve Cuchi También La bala Ay Eso Viene Dos Ay Pero son Demasiado Chiquitos Miren Unos pacotes Así Chiquitos Hay unos Que son Mayores Son Más Grandes Pero Yo agarré Estos Porque Eran Más Baratos Debe Ser Porque Viene Una Cuantilla Más Pequeña Aquí Dice Cacao Moshi Hay Moshi Que se dice Moshi Moshi Me encanta Decir Moshi Moshi Pero Yo elegí De morango Pero huele Burda Morango Ay Que molito Y mi teléfono Otra vez Sin almacenamiento Pero Vamos a olvidar Esta parte Y vamos A volver A donde estábamos Este Burda De mole Mira Ay Pero Que no Huele Burda De fuerte A morango Menos Más Tiene que Cheo Pero bueno Parece Me Un poquito Estraño Comer Porque Tiene una Textura Así Ay Pero Me gustó Sabe A yogurt De morango Gente Yo vi Que yo Anteriormente Dice morango Pero Yo pienso Que es Fresa Morango Fresa No tengo Certeza Pero Ustedes Que me Comenten Aquí abajo Si es Fresa Que se dice Morango Yo sé Que en Japonés Morango De ichigo Ichigo Ahí Este Voy a dejar Por último Vamos a probar Esto De aquí Que se Puesta Miente De camarón Camarón Ay Dios Ay Ni siquiera Puedo Abrir ¿Qué pasa Es Embalaje Ay Ay Dios No puede Ser Huele Demasiado A pescado Ay No Huele Demasiado ¿Sabes No puede Ser Bueno Yo voy a decir Que esto Parece A mi No parece Camarón Parece Bacalao ¿Sabes Bacalao Que llamar Bueno A quien le gusta Pescado Le va a gustar Esto No es tan malo Pero bueno Ojible Se va a caer Bueno Y nos resta Esto Que no sé Que es esto Pero vamos A descubrir Juntos Yo no sé Si un dulce Algo de tomar Ay Una cosa De tomar Mi mejor amiga Dice que Podía ser Una cosa De tomar Ay Yo no sé Yo tengo miedo ¿Cómo que yo abro esto? Yo pienso que Necesario Yo cortar Aquí ¿No? Ay Pero este Está muy Suspecho Gente Yo tengo Medo De tomar Este Y morir Voy a buscar Una Tensura Bueno Ya lo fui A abrir Pero Se ve Que es muy Líquido No sé Yo tengo Miedo De esto Tiene un bonequito Aquí diseñado Yo pienso que no da Para ver Pero tiene algo ¿Será que este Miedo de tomar? No me extraño Pero bueno Pero me pregunta ¿Por qué esto? ¿Será que yo tenía Que partir algo Aquí? Y así ¿A qué sirve este? Esta cosita A ver Haciendo eso Así se sube Ay Yo voy a parar De tomar esto Yo digo Voy a parar Pero No sé Me gustó Un poquito Bueno Fue esto Los dulces Que yo compré Fueron algunos No fueron muchos Porque Saben Los dineros No están caídos Del cielo Yo espero Que tengan Les gustado El video Si quieren Ay Casi muero Aquí Me está ardiendo Un poquito La boca Del primero Que yo comí ¿Saben? Entonces Bueno Si quieren Más videos Yo probando Dulces Bueno Es que difícil Porque yo no Encontro muchos lugares Que vendo esto Pero bueno Probando las bebidas Que yo vi allá 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 Ese por ahí Que se dice Entonces Comenten aquí abajo Dejen Los likes Y ya no Dejan Suscriban El canal Caso ya no No estén Pase En mis otras Serias sociales Y hasta el próximo video No